Es el día de hoy, escuchen bien, este martes el juez Juan Mershon declaró al expresidente Donald Trump en desacato por violar la orden de silencio nueve veces y además le ordena pagar nueve mil dólares por criticar a los testigos. Como saben, este martes se reanuda el juicio penal que enfrenta el exmandatario por el caso del dinero secreto. Hoy terminó de dar testimonio un ex banquero, el tercer testigo hasta el momento de la fiscalía. Y desde Nueva York, Blanca Rosa Vilches nos dice de quién se trata y la advertencia del juez a Trump. Blanca Rosa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntanos más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente un día bastante intenso aquí en la corte criminal en la ciudad de Nueva York, sobre todo en el momento que el juez le anunció no solamente a la defensa, sino por supuesto al expresidente Donald Trump en desacato. Básicamente lo que declaró en desacato el juez Merchan es por lo menos 10 violaciones que ha cometido el expresidente a la orden de Mordaza. ¿En qué consiste esta orden? Pues al principio del juicio, en abril, muy a principios de este mes, se le ordenó al expresidente que no debería pronunciarse en público sobre el juez, sobre el caso y mucho menos sobre las personas que van a testificar. Él, por supuesto, de acuerdo a lo que ha dicho el juez, ha violado por lo menos en 10 oportunidades este tipo de prohibición. Y le ordenó el pago de 9 mil dólares. Además de eso, le ordenó borrar de sus redes sociales este tipo de acusaciones en contra de los testigos. La defensa dijo que en realidad lo que había hecho es lo que se le llama retuitear, es decir, volver a postear cosas que otras personas habían dicho. Sin embargo, el juez dijo que esto no es así y que esto no le exime efectivamente tener que pagar 9 mil dólares. Y tal vez lo más importante, es posible que si él continúa haciendo estas cosas, vayan a ordenar. El juez dijo que vaya a la cárcel. Esta fue la reacción del expresidente. Realmente, más importante que la recusación, que debería terminar el caso hoy, el juez debería terminar el caso, porque no hay nada. Como dijo Jonathan Turley, como todos ellos, todos ellos, todos ellos, todos ellos, todos ellos, Dershowitz, McCarthy, todos ellos, Rick Jarrett, Marc Levin, todos ellos han dicho que el caso debería terminar de inmediatamente. Este caso es terminado, debería terminar de inmediatamente. Ahora bien, Donald Trump ya le ha pedido a sus seguidores apoyo económico frente a lo que dijo que consideraba que era algo injusto por parte de la actitud del juez y le ha pedido a sus seguidores donaciones para esto. Es todo lo que tenemos desde Nueva York. Regresamos con ustedes a los estudios.